Este jueves, como cada 31 de mayo, franco-macorizanos participaron en la fiesta de la Iglesia Católica, destinada a celebrar la Eucaristía. En esta actividad, feligreses proclamaron su fe en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Así lo explica el Padre Carmelo. El Día del Corpo Cristi, recordamos en la Iglesia Católica la última cena de Jesucristo con los apóstoles, que fue justamente jueves, antes de entrar a la Pasión. Y celebramos en esa oportunidad el Día de la Eucaristía y la institución de la consagración sacerdotal. Entonces, cada jueves, nosotros recordamos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y hoy celebramos el gran misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el centro de la fe cristiana. La celebración de Corpus Christi fue instituida por el propio Jesucristo la noche del jueves santo, mientras se encontraba junto a los doce discípulos en la última cena. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.